Queridos colegas, la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología y el capítulo de Traumatía tiene el gusto de invitarlos al sexto curso de actualización en el manejo de fracturas. Este curso tendrá especial énfasis en el manejo de las fracturas con técnica mínimamente invasiva. Tendremos unos excelentes invitados internacionales como el Dr. Tess Miklaos de San Francisco, el Dr. Victor Garri de Amsterdam, el Dr. Fernando Pidolegui de Buenos Aires y el Dr. Pablo Barbosa que viene de Río Janeiro. Hemos elaborado un excelente programa que incluye conferencias y una gran serie de discusión de casos, además de unos talleres demostrativos sobre los implantes clavos placas que se utilizan para este método. Los esperamos en Cartagena, abril 5 y 6 de 2019.